¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo multitud de datos interesantes sobre los dinosaurios! Lo haremos de forma lúdica a través de todas estas figuras, pero también utilizaremos varios libros para ampliar la información, como el gran libro de los dinosaurios. Para comenzar, y como siempre, vamos a abrir el libro al azar para conocer a un dinosaurio sorpresa. ¡Ups! ¡El Brachiosaurus! De este ya sabemos mucha información, así que vamos a volver a abrirlo para ver si nos sale otro diferente. Sí, mirad, aquí tenemos al Iguanodón. El Iguanodón fue un dinosaurio herbívoro que vivía en grupo o en manada. Habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico y, según los dinodatos, podía alcanzar una longitud de unos 10 metros desde la punta de su boca hasta el final de su cola. Pesaba alrededor de unas 8 toneladas, eso sí, en aquellos ejemplares machos adultos. Su nombre significa diente de iguana. Además, en la información nos dice que hay muchísimos datos sobre el Iguanodón, ya que hace unos cuantos años se encontraron 28 esqueletos al completo en una mina de Bélgica. Es decir, se encontraron todos sus restos fósiles. ¡Genial! Pues ahora sí, vamos a abrir la caja para ver los que se ocultan en el interior. Aquí ya estamos viendo un gran reptil volador. Y a ver, a ver, fijaos, tenemos un montón de figuras diferentes. Además hay algunas más grandes y otras más pequeñas. Vamos a sacarlas todas para aprender sus nombres y sus características. Veamos cuál es el primero en salirnos. Y tenemos a un gran depredador. Este dinosaurio recibe el nombre de Diloposaurus. Fue uno de los primeros grandes carnívoros que existieron. Habitó el planeta Tierra en el periodo Jurásico, hace aproximadamente 155 millones de años. Como veis, su cuerpo era bastante delgado, aunque sí que tenía un gran tamaño. Podía alcanzar unos 9 metros de longitud y de altura aproximadamente unos 2 metros. Sin embargo, como veis, lo más característico de este carnívoro era la forma de su cabeza. Aunque no era demasiado grande, destacaban estas crestas que tenían la parte superior, que recuerdan mucho a las crestas de un gallo. Un dato curioso que han descubierto los investigadores es que las crestas eran diferentes en función de si eran machos o hembras. La figura además me gusta bastante porque es articulada. Puede mover tanto las patas traseras como las delanteras. Su boca estaba repleta de dientes afilados. Las patas delanteras eran bastante largas y como veis poseía 3 dedos con 3 fuertes garras. Las utilizaba para poder agarrar la carne o incluso para poder inmovilizar a sus presas y de esta forma llevárselas a la boca. También poseía una larga cola y como veis era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras. Lo dejamos por aquí para seguir conociendo nuevos dinosaurios. Y fijaos, tenemos una figura muy diferente a la anterior. Se trata de un pachicefalosaurio, pero como veis tan solo es una cría. Acaba de nacer. Todavía tiene su cuerpo curvo. Aquí podemos apreciar una pequeña cresta de púas que recorre toda la parte dorsal de su cuerpo. Pero sin duda lo más característico era la forma de su cabeza. Es como si estuviese acorazada. Era muy dura y gruesa. Además tenía pinchos en la parte posterior. Púas de diferentes tamaños. De esta forma podía defenderse de los depredadores dando grandes cabezazos y embestidas. Aunque también solía entablar batallas contra otros ejemplares de su misma especie. En la mayoría de ocasiones para impresionar a las hembras. Podemos apreciar incluso el pico. Me gusta porque incluso es blandita y podemos jugar a lanzarlo. Lo dejamos por aquí para conocer a otro dinosaurio. Y en esta ocasión tenemos uno que, desde mi punto de vista, es chulísimo. Como veis lo que más destaca de este dinosaurio emplumado son sus fuertes garras. En sus brazos delanteros, como veis, podemos apreciar tres dedos con unas garras enormes. Además se trata de un dinosaurio emplumado. Me gusta incluso la figura porque nos viene con tonos metalizados. Por lo tanto si lo movemos a la luz incluso parece que brilla. Tenía plumas en la parte superior de su cabeza, pero también por todo su cuerpo. Sobre todo en la zona de su cola donde eran más largas y frondosas. Además otro dato curioso es que el pterichinosaurio utilizaba estas fuertes garras para dos finalidades. O con dos finalidades. La primera finalidad era defenderse de los depredadores. Evidentemente agitaba sus garras de forma muy rápida para defenderse de aquellos que intentaban atacar. En segundo lugar utilizaba las garras para poder arrancar las ramas de los árboles y de esta forma poder comer vegetación. Veamos cuál es el siguiente dinosaurio en salirnos. A ver, a ver... Por aquí tenemos a otro gran carnívoro. Se trata del Carnotaurus, caracterizado por los cuernos que tenían la parte superior de su cabeza. Según todas las investigaciones y los restos fósiles encontrados, estos cuernos no eran demasiado grandes. Por lo tanto se piensa que los utilizaba para entablar batallas contra otros ejemplares y dejar ciegos a sus oponentes. Daba grandes embestidas con su cabeza que apuntaban justo a los ojos del adversario. Impresionante, ¿verdad? La figura además es chulísima en color azul eléctrico con estos tonos en color rojo o marrón. Lo que más me gusta es que la figura también podemos moverla. Y emite sonidos y también se iluminan sus ojos. Escuchamos el ruido de sus pisadas y el rugido del gran Carnotaurus. De cerca podemos apreciar su boca, repleta de dientes afilados. Un dato curioso sobre el Carnotaurus es que su cabeza era gigantesca, pero por eso tenía los laterales aplanados. De esta forma podía aligerar su peso. También poseía dos patas delanteras, mucho más pequeñas que las traseras. Pero fijaos, poseía cuatro dedos en cada una de ellas, a diferencia del gran T-Rex, que tan solo tenía dos dedos. Otro más por aquí. Veamos cuál es el siguiente en salirnos. Y parece que sale volando de nuestra caja un gran reptil volador. Fijaos, lo que más llama la atención a simple vista es la forma de su cabeza. Como veis, el Teranodón poseía un fuerte y largo pico, muy puntiagudo, pero también un gran cuerno en la parte de atrás de su cabeza. Tenía una envergadura alar de más de dos metros de longitud, así que era un gigante de los cielos. Según los investigadores, su cuerpo era muy parecido al de los actuales murciélagos. Sin embargo, el Teranodón tenía un tamaño gigantesco. La figura no es bien articulada, por lo tanto podemos agitar sus alas de arriba hacia abajo. Fijaos cómo eran sus patas. Bastante finas y en las patas traseras tenía fuertes garras, ya que las utilizaba tanto para atrapar alimento como para sujetarse en las rocas. También podía atrapar alimento con su pico. Otro dato curioso es que poseía una bolsa en la parte de abajo, que utilizaba para poder almacenar pescado o alimento, al igual que los pelícanos. ¡Muy interesante! Y seguimos con otro diferente. Ya también tenemos decoración, vamos a poner por aquí estas dos palmeras, que le dan un toque súper chulo. ¡Y continuamos! Otra figura muy diferente a las anteriores. Se trata de un Triceratops, pero esta figura ya la monté en vídeos anteriores. Me venía desmontada por piezas, como si fuese un puzle, y fuimos montándolas utilizando estos tornillos para unir las piezas. Lo mejor de todo es que podemos montarla y desmontarla tantas veces como queramos. Como veis, el Triceratops poseía tres fuertes cuernos. Los superiores eran mucho más grandes que el tercer cuerno situado en la parte superior de su nariz. Lo utilizaba para dar grandes embestidas. Además, ellos vivían en grupo o en manada, por lo tanto, los unos a los otros podían defenderse. Eran cuadrúpedos. Y un dato curioso es que el Triceratops fue el dinosaurio más grande de todos los que tenían el cráneo en forma de corona. Su cuerpo era muy parecido al de los actuales rinocerontes, pero de un tamaño mucho más grande, ya que podía alcanzar unos 9 metros de longitud. También habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico. Y ya nos quedan pocos dinosaurios por conocer. Tenemos una figura impresionante, vamos a sacarla. Es la más grande de todas las que contenía la caja. Se trata de un dinosaurio ficticio. En realidad es el gran Indominus rex, un dinosaurio modificado genéticamente y que fue creado en una de las películas de Jurassic World. Me gusta muchísimo porque la figura es muy grande. Además posee todos los detalles y diferentes tonalidades. Podemos apreciar su gran mandíbula repleta de dientes afilados, sus fuertes garras con las que podía atrapar a sus presas y esta cresta de púas que recorría toda la parte superior de su cuerpo. Su cola también era bastante larga y como veis poseía unas fuertes patas traseras que le permitían correr a gran velocidad. Vamos a presionar el botón. Podemos incluso escuchar su gran rugido. Me encanta. Vamos a dejarlo por aquí puesto que creo que tan solo nos quedan dos figuras. Y parece que los dos dinosaurios que nos quedan son ambos herbívoros, lo que quiere decir que se alimentaban de plantas, hojas, hierba y fruta. Aunque fijaos, ambos son muy diferentes. Por un lado tenemos al gran Stegosaurio y por el otro lado a un gran Brachiosaurus. Comencemos con el Brachiosaurus. Fue un gigante de la tierra, podía alcanzar unos 22 metros de longitud. Su cuerpo era muy pesado y como veis se caracterizaba por este largo cuerno que estaba posicionado de forma muy vertical, a diferencia del gran Diplodocus que su cuello estaba más horizontal. Además, se caracterizaba por tener un pequeño montículo en la parte superior de su cabeza y tener sus patas delanteras más altas y robustas que las traseras para así poder aguantar el peso de este gran cuello. Sin embargo, su cabeza era muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Necesitaba comer toneladas de comida al día. Por otro lado tenemos al gran Stegosaurio. Como veis, para defenderse de los depredadores utilizaba su gran coletazo defensivo. Poseía cuatro grandes púas que agitaba de forma muy rápida para dar a su atacante. Además, para defenderse de las mordidas de los carnívoros poseía estas grandes placas óseas. De esta forma, cuando venía por ejemplo un Tiranosaurio Rex a hincarle los dientes, no podía alcanzar la parte central de su cuerpo, por lo tanto las palas lo protegían. Habitó el planeta Tierra en el periodo Jurásico. Y lo dejamos por aquí. Y ahora sí, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todos los dinosaurios que hemos conocido. Si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. ¡Adiós!